Soman 10 dioptrías y él ahora vive en la ANAG Ellas son los AMAG Lo mantén en un japonés Quedan para ver pelis en francés Son gafapastas enamorados Ellos no apoyan a tener el amor Son gafapastas muy disgustados No queda pasta para el festival, no Miran a PINAP, intelectual Me compras en Fuenca del Miran a PINAP, intelectual Ten a cap que es sin parar Hipster yo, soy hipster yo No sé tan calentón Tiento una exposición Nos han hecho así para defender La definición de la perfección Son gafapastas enamorados Ellos no apoyan a tener el amor Son gafapastas muy preocupados No queda pasta para el festival, no Miran a PINAP, intelectual Me compras en Fuenca del Miran a PINAP, intelectual Ten a cap que es sin parar Bas Cause Gou N hace Let's gör New In New In Í New If Let's go New замеч New Minute Things